Vengo ante tu altar Hoy te quiero confesar Que sin ti no puedo caminar Te voy a dedicar Esta alabanza llana de cinderidad Mi Jesús te amo Y no lo puedo callar Toma la rienda Hay de mi vida Que por mi falta Mi barco va a la deriva Vengo ante tu altar Siempre a mi bella Guardándome del mar Espíritu Santo en mi guardia Vengo ante tu altar Siempre a mi bella Guardándome del mar Espíritu Santo en mi guardia Vengo ante tu altar 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 Te quiero yo adorar Entendiendo que eres la única Vengo ante tu altar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.